¡Listo! ¡Hola, Sasha! ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar contigo un ratito el día de hoy. ¡Ay, gracias, Sasha! Estoy muy emocionada, todos están muy emocionados. Me han pedido mucho que platique contigo, nada más te quiero comentar. Entonces, bueno, cuéntanos... Bueno, les voy a decir que Sasha es Fueza Internacional de Patinaje. Ha participado en eventos como mundiales, como en eventos de cuatro continentes. Entonces, cuéntanos, Sasha, ¿cómo ha sido tu historia en el patinaje? ¿Cómo llegaste a ser jueza? Platícanos tu historia. Pues, mi historia es larga, pero la voy a tratar de hacer breve para que se den cuenta de cómo empieza mi vida como juez. Primero, yo empiezo a patinar en una pista que se llama Escatorama, en 1980. Empiezo a tomar clases, participo en el Primer Nacional de 1986, que es en Guadalajara, quedo en cuarto lugar. Y después nos invitan, en 1989, yo tenía 17 años, a conocer las instalaciones de las Olimpiadas que iban a hacer en Francia, en Savoie, France. Entonces, nos vamos a un grupo de mexicanos, y ahí decido, o sea, patinar ya, en ese tiempo yo tenía como 8 o 9 años patinando, y digo, ya sabía que esta era mi pasión y era mi vida. Entonces, cuando empiezo en el Dream Program a ver las delegaciones, todo este mundo que gira, los países, toda la hermandad que se hace, digo, este es mi propósito de vida, ¿no? No solo es mi pasión, sino mi propósito de vida, y voy a trabajar para esto. Entonces, ya empiezo mi primer año como juez en 1995, en México. Y ya para 2009, soy juez internacional. ¿Cómo le hace uno para...? Mande, mande. Creo que te friseaste un poquito. Ay, sí, perdón, es el internet, y luego escucho que mi perro está allá a lo lejos. Una disculpa a todos. No, no te preocupes. Este, bueno, cuéntanos, ¿cómo le hace uno para llegar a ser juez internacional? O sea, ¿cómo es esa carrera? Claro que cada país lo maneja diferente, pero en México está muy fácil. En México, primero se convoca para ser examinador por dos años. Y después de ser examinador por dos años, tienes que ser, bueno, estar atrás de los jueces, practicando, por lo menos dos nacionales, nivel juniors y seniors, por lo menos, y ya después de ser convocado, puedes estar invitado a un seminario de la ISU para ser tu primer, bueno, primero es tu primer, ¿cómo se llama? Como una clase especial para los jueces internacionales. Ya has puesto estos años, tienes que estar en la lista de jueces. Y ya, después haces tu examen, juez ISU, que es el último, el más. Y tú ya pasaste por todo este caminito. Ya lo pasé, ya lo pasé y muy feliz aparte. Con altas, con bajas, con mucho aprendizaje y con muchas emociones aparte. Ay, qué padre. ¿Para ser juez es necesario que tú hayas sido patinador o no? No, definitivamente no, pero es mil más fácil, porque entiendes mucho mejor los procesos, el cuerpo, movimientos, es más fácil. Pero no, no es necesario. Ok. En estos años, ¿has tenido algún momento que hayas dicho así como que, wow, así como que me voló la cabeza de ser testigo de ese momento? Sí, un cuatro. Bueno, hubieron dos. Mi primer mundial en Los Ángeles en el 2009, la final de hombres. Me tocó juezar mujeres y estuve de público en hombres. No, no, no. Fue espectacular ver esa arena llena de energía, de público. Y no, no, no. Ganó el americano. Ese año ganó el patinador americano. Y fue increíble. Y en un cuatro continentes me tocó Patrick Chan. Patrick Chan fue de esas personas que me erizaron la piel muchas veces en vivo. Y de esas personas difíciles de juecear porque es tan emotivo que, ya sabes, te sale así la gotita, la lagrimita. Y tú, estoy jueceando, estoy jueceando. Pero estás llena, llena así de emociones. Entonces, sí, sí hay personas muy especiales que te ponen la carne de gallina y te hacen, o sea, te hacen, no el día, te hacen la vida. Dices, por eso estoy aquí. Porque no es solo un deporte, es un arte. Y es muchísimo, muchísimo sensibilidades, muchísimos sentimientos. Ay, qué padre. Mire, una pregunta para todos los que no sabemos qué hay detrás. ¿Cómo funciona más o menos el sistema de jueceo? Porque, por ejemplo, de repente, pues, estamos viendo una competencia internacional y en cuestión de segundos ya está la calificación, ya está el COE. ¿Cómo le haces? Porque, pues, todo es muy rápido. Entonces, ¿cómo funciona? Luego sabemos que hay un referee. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Nos puedes explicar un poquito todo lo que hay detrás? Claro que sí. Costamos de dos paneles. Uno, el panel técnico, tres personas que deciden si es doble, triple, cuádruple. ¿No? Y da los niveles en los spins y en los step sequence. Y nosotros, los jueces, nosotros decidimos si está bien hecho o mal hecho. Si está bien hecho, tenemos cinco factores que podemos añadirle al nivel base de la figura. Más uno, más dos, más tres, más cuatro y más cinco. Y después, si creemos que tiene problemas, errores y así, tenemos menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro y menos cinco. Y esos factores se suman o se restan al GOE o más bien a la marca base de cada elemento. Entonces, bueno, es nuestro trabajo como jueces. Y luego, está Swiss Timing. Swiss Timing nos hizo todo esto del sistema de jueceo. Y ellos nos ayudaron para hacer los factores, para integrar todo esto, porque siempre tenemos, por ejemplo, dos computadoras. La que usamos y un bajo. Entonces, realmente es un montón de equipo lo que se usa, no solo de personas, sino también de pompos y todo esto. Entonces, está increíble. El sistema es increíble. Antes teníamos un sistema diferente, pero el nuestro ya es parecido, muy parecido a lo que usan en gimnasia. Y mucho más concreto, porque antes nada más eran como dos marcas, ¿no? La artística y la técnica. Y ahora sí podemos decirle a cada patinador personal, personalmente. Dígate que en tu doble axel, pues te caíste y tanto. O en tu doble, en tu triple sao, subiste tus manos y te vamos a dar pluses porque lo hiciste fantástico. Entonces, creo que esta parte de poder comunicarnos así de claro con los patinadores y con los coaches, es mil mejor. Porque ya saben a qué hay que trabajar, ¿no? Igual en los componentes. Hablando justamente del viejo sistema que existía hace unos años, y los que llevamos tiempo siguiendo el patinaje, hemos visto que ha sido un desarrollo brutal. Tú como jueza, ¿cómo has sido testigo de todo este desarrollo a partir de que se implanta el nuevo sistema de IJS? ¿Dirías que son como deportes diferentes? ¿Cómo lo has vivido? Pero fíjate que me tocó juecear los dos sistemas, tanto el 6.0 en North American Challenges y ahora el nuevo. Creo que al final lo que hacen es llevarte al mismo lugar, ¿no? El que debe ganar siempre gana. El asunto es que con el nuevo sistema podemos decirte por qué ganaste, y con el otro no podíamos decírtelo. Entonces aquí con la hoja de protocolos sale perfectamente detallado qué hiciste, cómo lo hiciste, y cuánto te dimos de calificación. Y esa transparencia para mí significa un avance enorme en mi deporte. Porque significa que estamos haciendo todo claramente, la gente lo puede ver, no hay nada escondido, no hay ningún tipo de cosas así, ¿no? turbias. Y yo creo que eso es lo que más me gusta de este sistema, la claridad, la claridad total. ¿Y cómo has visto que ha evolucionado el deporte, no? Porque, o sea, si vemos como que unos, no sé, videos de los noventas, es otro mundo. ¿Tú cómo has visto la evolución? Al final no es el sistema lo que ha hecho que evolucione el deporte. Realmente han sido otras herramientas, y empiezo por lo básico, cuchillas y botas. O sea, antes teníamos unas botas, cuando empezó el patinaje, eran como calcetines las botas, no tenían ningún tipo de soporte, nada. Las cuchillas se empezaron a hacer de madera y luego cambiaron a metal. O sea, la evolución ha sido espectacular. Pero ahora, ahora todavía mejor, porque hay tantas marcas de patines y de cuchillas como de pies. Que si tienes tu tobillo bajo, que si lo tienes gordito, que si tu pie es flaquito, o sea, todo, todo es diferente. Y las cuchillas, bueno, ¿qué te digo? Por eso es que las mías están pudiendo hacer cuádruples, los chavitos, mucho más rápido que antes. Porque toda esta tecnología, aunada con el ejercicio físico y la preparación, se han multiplicado en estos resultados. Entonces, es increíble la gente que piensa que es el sistema, no, no es el sistema, no, no son los coaches, no es la varita mágica de helada, no. Es todo esto. Y la tecnología en los patines es, en los patines, y debo decir también que fuera del hielo, porque, bueno, ahora hay chunchitas que te ponen, te ponen la compu y te dicen, por ejemplo, haz un axel y ya sales y te dice la compu, mira, tu hombro está chueco, tu pelvis está bajo. Entonces, es increíble la magia de la tecnología con nuestro deporte, ha sido muy buena en ese sentido. Mucho de sabor. Ok. ¿A ti te gusta el rumbo que está tomando el patinaje actualmente? Me gusta el rumbo, sin embargo, creo que, pienso que antes de tantos cuádruples, deberíamos poner atención a los componentes, porque nuestro deporte, si bien es un deporte, también es arte. Y todo tiene que ver con la música y con lo que puedes hacer, con tu cuerpo, ¿no? Hay gente que es súper maravillosa y te hace sentir, bueno, te digo, te hace llorar, o te hace llorar, o te hace reír, o te hace lo que sea que quieran ellos, pero no son capaces de hacer un triple o un cuádruple, ya sea porque no tienen tan edad joven, o porque tuvieron alguna lesión y no lo pueden volver a hacer. Y estas cosas, yo pienso que deberíamos de pensarlo dos veces, se está comentando en el Congreso, llevamos varios congresos tratando de ajustar lo mejor posible, sobre todo para, en favor de los patinadores, ¿no? Que sea todo más equitativo. Pero, sí, sí me gusta, me encanta mi deporte, y hacia dónde hemos llegado, bueno, yo he visto tantas cosas que digo, no puedo creerlo, de cuando yo era niña, lo que está ahorita, es otro deporte, es otro mundo, otro. Muy padre. Es increíble, de verdad, la evolución del patinaje, o sea, yo, la verdad es que soy, entré recientemente al patinaje y ya me clavé, pero cuando veo hacia atrás y veo así como que busco figuras clásicas, digo, es que era otra cosa, era otra cosa totalmente, y es muy impresionante verlo, y yo creo que para ti como jueza y persona que se enganchó totalmente al patinaje, debe ser una cuestión maravillosa, pero no sé, tú cuéntanos. Universos distintos. ¿Sabes qué? Sobre todo ver esta evolución deportiva, en serio deportiva en la preparación de las personas. Antes era menos demandante, tenías que ser, o sea, no tenías que ser tan elástica, no tenías que ser tan fuerte, y ahorita, bueno, o sea, cuando ves a estas niñitas que se ponen hasta acá la pierna cuando hacen sus Bill Manns y las mariposas, y no, 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 los chicos, los chicos cuando hacen sus steps y cuentas, es completamente un dominio de todo su cuerpo, o sea, en eje, sin eje, fuera, y dices, guau, o sea, es que parece como magia, parece como que están sostenidos así mágicamente y pueden hacer todo este tipo de evoluciones sin errores, no, yo estoy, es arte, me encanta. Es que es maravilloso, yo digo que te agarra y no te suelta, o sea, de verdad. Es un deporte así muy adictivo, porque una vez que pisas el hielo, escuchas cómo craquea y hueles, jamás te vas, jamás te vas, te involucras demasiado, es muy, muy adictivo. ¿Y cómo decidiste pasarte de ser coach a ser juez? Fíjate que, por ejemplo, termino, patino 10 años para mí, compito sola, bla, 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 y después decido ser coach 6 años de mi vida. A mí me encanta enseñar, creo que ha sido de las etapas más padres que he tenido en mi vida, porque poder estar transmitiendo lo que yo ya, ¿no? Me costó trabajo aprender, pero hacerlo más ligero y más rápido para ellas, es toda una aventura. Y lo que le dejas a los patinadores en sí, dentro de su corazón, el desarrollo que puedes hacer con ellos, es impactante. Eso me ha gustado mucho. En esos 6 años que coache, hubo una persona que me dijo, bueno, hubo un nacional, vinieron unas personas a juezear también de Estados Unidos, y nos dijeron en la federación, ya es tiempo de que empiecen a preparar gente para juezear. Necesitan un equipo ya completo, ¿no? Juez, patinador, team leader, bla, bla, bla. Entonces me inspira y decido empezar a juezear. Francamente, para mí no fue nada difícil, estuvo muy fácil, pero porque esta es mi pasión, esto me mueve y he estado aquí desde tantos años que es como aprenderte el abecedario desde bebé y ya después juntar las letras es sencillo, ¿no? Entonces para mí ha sido, no ha sido difícil, ha sido fácil. Es un poco difícil para algunas personas porque tienes como que poder tenerte esta onda de interactuar y poder hablar y tener un punto de vista. Y a mí no me da miedo, jamás he estado, siempre he sido muy sincera y muy platicadora como ahorita. Entonces esa parte pues no me ha afectado, pero sí hay gente que por ahí es que sienten un poco de raro. ¿Un poco raro? Sí. ¿Así como una cosita? Sí, porque sabes que tener un punto de vista y poder defenderlo, no todas las personas tienen ese temple, ¿no? Hay gente que se chivea o que no está seguro o no sé. Entonces en esta parte sí creo que eso tengo de ventana. Y además Sasha nos sigue enseñando porque así como la ven en competencias internacionales, también la vemos en eventos aquí todo el tiempo y es impresionante. A mí me encanta así de repente voltear a la mesa de jueces porque me imagino que llevan horas, horas ahí sentados, con frío. Y ves a Sasha y siempre está conectada con la música, sin importar si al patinador le está yendo medio bien, medio mal, siempre la veo que está como que siempre buscándole lo positivo, así como que moviéndose con la música. Entonces yo te quería decir que eso se aprecia muchísimo y claro que creo que muchos lo vemos y te lo agradecemos mucho porque es maravilloso tener a alguien que sabes que a lo mejor no lo haces perfecto, pero lo que haces bien pues sí te lo va a reconocer y eso es padrísimo para los que no somos tan expertos o no vamos a llegar a ligas tan lejanas, pero que igual nos gusta, ¿no? Fíjate que trato de ser un poco cómplice de ustedes porque como he estado en todos los, o sea, he sido patinadora, he estado coachando, o sea, he estado en todas las partes, entiendo todo el trabajo que pasa en un patinador y trato de relajarlos con mi, ¿no? A veces sonrío, a veces me río, depende, ¿no? Porque la verdad es que sí tengo conexión muy especial con cada uno de los patinadores. Entonces sí trato de relajarlos y de que se sientan más cómodos para que me enseñen a mí y a los demás jueces lo mejor, lo mejor de ellos. Porque es que, oye, es que hay días tan buenos, pero es que hay días tan malos y nadie sabe por qué pasan esas cosas. Entonces yo trato de que se tranquilicen y que lo disfruten, ¿sabes? Al final de cuentas, este deporte se trata de disfrutarte a ti misma. Es un universo para ti sola. Es increíble. Yo cuando les platico a los papás, imagínate tener una pista de hielo solo para ti. Tu música, tu traje, el traje soñado, porque es de esas cosas que dices, lo diseñé yo y quiero ponerle esto. Así es como muchísimas cosas involucradas y luego ese día ya llegó y qué tal que el novio te cortó o qué tal que el teléfono se rompió. Y estos pequeños detalles que no puedes controlar, no puede ser. Todo un año, todo un año entrenando y me pasa esto y llegas al hielo y ya no eres lo mismo. Entonces sí, trato de ser un poco más simpática con ustedes porque somos humanos. Al final, buenas y malas, pero al fin humanas. Dice por acá, Sofi, que siempre tienes palabras muy bonitas para todos. Muchas gracias. Siempre hay algo bueno para rescatar de todas las personas. Siempre. Y de todas las rutinas. Digo, hay algunas que son espectaculares todas y algunas que dices, por ejemplo, sí me acuerdo de personitas que dicen, hoy es mi primer axel en la rutina, ¿no? Y lo sacan y dices, guau, no importa. Si en el camello no hice cinco vueltas y no me dieron el nivel, no importa, reina, porque ya tienes el axel. Entonces, es poco a poco. Ay, qué bonito. Si tú pudieras como que, sabemos que esto no es posible por la formulación de las competencias y así, pero si tú tuvieras como un mensaje que decirle a los patinadores, ¿qué les dirías? No, es que no es generalidad. Para mí, cada uno me aporta algo diferente. Y sabes, como que, no sé por qué, me cuentan sus historias y entiendo qué pasa por sus vidas. O sea, y no, o sea, no es que nos vayamos a tomar un café ni nada, sino que solo en esos cinco minutos que a veces cruzamos que para ir al baño o para ir por un café así en la pista, me platican. Y entonces, cuando yo los veo en el hielo y los veo desarrollados, digo, guau. O a veces, cuando dicen, es la primera vez que viene mi novio a verme y estoy llena de nervios, ¿no? O vino mi abuelita o hoy estoy triste porque no vino mi mamá, es la primera vez que viajo sola con mi entrenador. Todas esas cosas, me encanta verlas como llegan al hielo y maduran y se vuelven mejores humanitos todos los días. Entonces, generalidades no puedo, sin embargo, sí puedo decirte, me fascina cada vez que veo a alguien patinar, me fascina ver lo que me transmiten en el hielo porque es todo un reto. Yo, estás de cuenta, patina uno y luego así como un borrador y vuelvo a limpiarme, de hecho, trato de respirar y así para volver a la siguiente y disfrutar lo que me están presentando. Entonces, para mí, le digo a la gente, es como ir a un museo viviente. Cada una es una pintura diferente y me encanta. Ay, qué bonito, qué bonito esta labor de juez que es así tan loable porque yo no sé si todos saben pero pues la verdad es que sí es mucho esfuerzo, ¿no? O sea, me imagino estar ahí desde temprano, quedarte en la pista todo el día. Los eventos son larguísimos, duran horas y horas y horas y horas interminables y creo que solo les dan como un break o no sé. Cuéntanos esa parte de cómo es la vida de un juez. Los breaks son en el zambone, entonces tienes 15 minutos en lo que pasa el zambone, ¿no? Y entonces te puedes alimentar o vas al baño o estás en el solar con tus hijos porque digo, todo el mundo también tenemos vida propia, ¿no? y tu hijo oye mamá es que no encuentro la fundadita playera o la hija, ¿no? Mamá, es que tengo que ir aquí y no sé qué, o sea, entonces 15 minutos de armar una vida y después volver a sentarte al panel. Es difícil si no te gusta lo que estás haciendo pero si sí te encanta porque yo siempre trato a la hora que tenga que levantarme desayunar bien y fuerte para irme listísima, ¿no? Y ya lo que pasa durante el día es bendición, lo que te caiga en la boca es bendición pero sí trato de empezar muy, muy bien mi día con un buen desayuno y si está mi familia mucho mejor porque para mí es muy importante mi familia pero sí desayunar porque si no me das de desayunar me pongo muy violeta me enoja, me enoja, yo sé que tengo que desayunar. ¿Y cómo que desayunas así en esos días tan ajetreados? No en esos días, yo trato de, la verdad es que desayuno casi siempre lo mismo, si no hay huevo en mi dieta me pongo mal, ¿no? Cuando me toca ir a Europa a veces sufro porque hay puras carnes frías y pan y a veces sufro huevo. Uno se adapta pero mientras pueda haber huevo siempre tengo que desayunar un pan, café con leche, fruta o yogur, siempre. Esa es mi base, si me das eso de desayunar, wow, empieza mi día, wow, así digo, wow, no importa, si llueva, si truena, no importa, soy feliz. Está mi huevito, es así como que, ok, hay más cosas, señor, gracias por todas las cosas pero me encanta. Qué maravilloso, muy bien, ahí tomen nota para los que organizan competencias. No, bueno, me adapto a todo, o sea, sincronizarse y eso, lo que sí es básico para mí es desayunar, o sea, si me dices, no nada más hay café, o sea, si no voy a ser violenta después, no es que sea agresiva pero me dice mi marido, me encanta porque cuando estás, o sea, siempre estás feliz pero si no te hago desayunar, te pones como en modo de ahorro de batería, calladita, cero expresiones, y así eres muy, no, así das miedo, entonces, entonces, eso es lo que me pasa, me pongo en modo ahorro de batería. Ok, y cuéntanos, bueno, si se puede, cómo es un poco esta selección de quién va, qué evento, y con cuánto tiempo de anticipación te avisan, te ha pasado que te avisen así de que ya es la otra semana y se nos fue un juez y necesitamos que vengas. No, bueno, en México regularmente vamos a todo, ¿no? Aquí no hay muchos jueces. En el extranjero tenemos ciertos eventos que te invita a la ISU, por ejemplo, los Junior Grand Prix, bla, 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 entonces ya sabes, por ejemplo, de cinco, que México a veces va a tres o a dos invitados, depende de cuántos patinadores hayamos tenido en esos niveles calificados, y entonces, pues, con la otra juez, antes éramos, somos tres, somos dos ISU y una internacional, entonces empieza la repartición de eventos, a veces es por sorteo, a veces es por conveniencia de vida familiar, tengo esto, no puedo en este, ¿no? Ser cambio por el otro, así es, es la selección, y a veces, pues, uno no puede, entonces, es lo que es, la vida lo da, pero es así, no tiene mucha ciencia, hasta ahora, porque no somos muchos, después quizás. ¿qué tal? Ok, y por ejemplo, ¿cómo, cómo ves a, a Donovan Carrillo? Porque, pues, supongo que a ti te tocó verlo así desde chiquitito, y ahorita, ¿qué tal? Justo eso, es lo que a lo mejor me hace hacer una, diferente, cuando los veo crecer, y, y me comparten parte de su vida, o sea, esto de que haya sido Donovan, primero, nadador, gimnasta, todo esto, y que haya encontrado su eje en el patinaje, me hace verlo como un humano diferente, o sea, no eres un patinador, no eres Donovan, no eres mi hijo tampoco, pero eres algo muy cercano a mí, entonces, cuando los ves a él, y a otras personas que han llegado, cuando los ves disfrutar el éxito, o sea, que todo el trabajo que han hecho antes, ya están en su mero pico, dices, guau, o sea, no te merezco, o sea, mi honor, no, o sea, es un honor poder ser tu juez, es todo un honor, entonces, para mí, Donovan ha sido increíble, como muchas otras personas, pero tiene algo muy especial Donovan, con el público, siempre que me ha tocado viajar con él, el público como que se conecta muy rápido con él, en Japón, en Europa, es así como, algo que algunos patinadores tienen en especial, ¿no? No todos tienen esta magia, pero él la tiene, entonces, eso es lo que hace especial a Donovan, afuera. Y por ejemplo, ¿de las distintas disciplinas te toca juecear, o solamente individual? Cuando haces tu examen es para singles y para pairs, y danza es otro, otro examen, sí. Entonces, ahorita nada más, o bueno, principalmente individual? Pero también hemos hecho pairs, singles y pairs, está súper, te toca, te toca porque te toca, y la verdad es que es más challenge, es mucho más difícil juecear pairs, porque hay cosas que te están haciendo al mismo tiempo, y tienes que ver, se cayó, no se cayó, estuvo en el pilo, no. A mí me tocó cuando fui a ver a, les quería ver que en Sasha, ah, sí. Ay, sí. Sí, estuvimos muy padres ahí. Siempre que vemos en la pantallita tu nombre, así de que, ahí está Sasha. Y estoy muy feliz, soy muy feliz. Me da, me da, ¿sabes qué? Aparte, me da mucho, siento rico porque habla muy bien, trato de que mi país esté muy bien representado en mí. Entonces, eso me da mucho orgullo. Ay, para que vean que hay muchas maneras de representar a México, no nada más, patinando, patinador, este, internacional, también hay otras maneras de involucrarse. Por atrás. Y de seguir, y de seguir amando el patinaje, es que es maravilloso, o sea, de verdad, que uno entra en este mundo y no sale. No, y aparte, no sé si lo has vivido, pero es así como una, una familia que no naciste, pero que tú escogiste. Y cuando vas a la pista, es como, te sientes así bien acogida, bien protegida, delicioso, y aunque estés en un evento, en una competencia, jamás sientes, o sea, estoy contra mi contrincante, no, o sea, estás platicando, es onda, familia, y eso, eso nos hace únicos, yo creo, a diferencia de otros deportes. Claro, porque es un mundo tan chiquito, que pues más o menos, si no conoces a todos, al menos lo ubicas, así de que, ah, pues este, este chico que patina acá, o lo vi allá, o que ganó en tal evento, hizo tal cosa. No, y luego platicas con él, y luego va y te echa porras, y luego tú le echas porras, entonces vuelve así como una cadenita de cosas positivas, siempre. Sí, eso me encanta. Sí, es muy bonito, de hecho, Sasha hizo hace como un mes, más o menos, una serie de entrevistas a patinadores, pues muy, muy lindos, muy destacados aquí en México, y la verdad es que estuvieron maravillosas esas entrevistas, conocimos más de la vida de muchos patinadores, y fue una muy bonita convivencia, no sé si lo vas a retomar, ¿qué piensas hacer con eso, Sasha? Te juro que sí, se acabó mi primera temporada, y lo seguir haciendo, sí, por temporadas, porque también hay que evolucionar un poco en esta parte de la pandemia y del regreso, ¿no? Y ya muchas pistas están regresando, y cambios, entonces, para eso sí, pero sí, me encantó, ¿sabes qué me encanta? poder platicar con las personas sin que seamos patinador, pues ya como humanos, y eso es increíble, vas aprendiendo qué haces tú para concentrarte en la pista, igual tu técnica me funciona, y yo no sé cómo quitarme los nervios, entonces tú me dices otro consejo, y se me hizo que estuvo muy bueno en ese sentido, pero bueno, dejaremos, dejaremos algo bueno en las personas, de eso se trata. Eso es lo más bonito, lo más bonito de todo, que el patinaje trae tantas cosas positivas a la vida de las personas, que, bueno, a mí me pasa mucho, 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 que todo el tiempo me preguntan, oye, es que ya estoy muy grande para aprender a patinar, y yo siempre les digo que no, ¿no? Y siempre les digo, bueno, piensa que a lo mejor, si tú quieres llegar a las grandes ligas, probablemente sí, pero eso no quita todo lo demás que puedes ganar. Oye, bueno, tenemos mundiales de personas adultas, y no quitan para nada, no demeritan nada, el éxito es el éxito, y el esfuerzo, uh, y creo que cada etapa de la vida es lo que, lo que importa, que el patinaje llega a cada uno cuando debe de llegar, o sea, nadie lo pide, así te llega, ¿no? Unos más pronto, unos más grandes, y sin embargo, toda esta unión de idea, y de edades, nos hace bien ricos, en la federación, ¿no? Porque tenemos muchísima gente de todas las edades, sin, sin, o sea, tenemos, como decirte, muchos rangos, muchos tratamientos, y siempre nos unimos en la pista, y dices, guau, o sea, muchos lados del planeta, muchos países, estamos unidos en la misma idea, ¿cómo? No hablamos el mismo idioma, y ahí, ahí convergemos, en ese puntito. Estamos conectados por este lenguaje maravilloso que es el patinaje. Exacto, exacto, lenguaje universal. Sí, sí. ¿Tú cómo ves el panorama de las competencias y todo esto ahorita con la situación que estamos viviendo? ¿Tú crees que pronto regresemos a eso, o todavía no? Fíjate que pienso que va a haber la dualidad de situaciones. El año pasado estuvimos haciendo experimental unas competencias virtuales. Primero en piso, hubo gente que no tenía hielo, entonces en piso, bla, bla, bla. Fue una aventura increíble, porque pudimos conectar Centro y Sudamérica con Norteamérica, y eso fue maravilloso. Entonces, viendo esto, la ISO empezó a hacer eventos virtuales, y funcionaron. Y luego empezamos a hacer eventos calificatorios para que tuvieran los puntajes para ir a los mundiales virtuales, y funcionó. Entonces, yo creo que esta dualidad entre presencial y virtual llegó para quedarse. No sé cuánto tiempo nos dure. La verdad, honestamente, me encanta más estar presencial, porque es, te digo que hay una como energía, y lo haces saber tú. O sea, en el video es una cosa, pero cuando estás presencial, es una energía lo que despide tanto el patinador como la gente, que es inexplicable. Entonces, presencial es valioso, pero virtual también. Yo creo que sigamos vivos, que sigamos vivos y activos, que no hay ningún problema, o sea, hay problemas por fuera, sí, pero hay que adaptarse, y hay que seguir adelante. Y el punto es así, un ratito nos van a encerrar en la casa, la mayoría de las personas que entrevisté encontraron, virtudes que no sabían que tenían, por este encierro, entonces nosotros nos volvamos, nos estamos haciendo más complejos en un uso humano, que nos redescubrimos, que nos reinventamos, pero que seguimos. No hay manera de dejar este deporte. Entonces, para mí, el deporte vuelve a ser, que es virtual, las dos. Eso está padre, porque todavía nos une más, ¿no? A toda esta comunidad de patinadores internacionales, que estamos como que un poquito, metidos en todo, y pues al pendiente de lo que está pasando en otros lugares. Por ejemplo, ahorita vimos un cambio en los mundiales, porque antes veíamos como que, cómo evolucionaba un patinador competencia tras competencia, ¿no? Y ahora en esta ocasión no fue posible. ¿Tú cómo sentiste este cambio? Porque muchos esperábamos, bueno, no sabíamos, ¿no? De que a lo mejor a algunos les funciona mejor, a algunos no les funciona tanto. Y la verdad es que vimos cosas muy bonitas, ¿no? O bueno, tú cómo lo, cuando lo viste, ¿cómo lo sentiste? Creo que te refieres a que los vamos viendo de competencia en competencia hasta llegar al mundial, ¿no? Ajá, traje y todo esto, se vuelven más impactantes, porque no es como que los vas viendo poco a poco crecer, ¿no? No, en esta rutina es la misma, pero en la siguiente, en el siguiente evento puso un cuádruple más y así, no, aquí fue, ¡pum! Entonces, el crecimiento sí se vio más fuerte, más violento, pero es increíble, o sea, cualquiera de las formas es maravillosa. Creo que este año fue muy difícil porque no tenías competencias para practicar, ¿no? Y entonces tenías que ser el mejor en el mundial porque era tu oportunidad o tu oportunidad, calificabas o no. Entonces, fue demandante en ese sentido, pero yo creo que poco a poco también está más rico ver el desarrollo, ¿no? de cada uno. Y además, bueno, en temporada preolímpica, ¿no? O sea, todo ese estrés, pobrecitos. Sí, no, bueno, cuando veías, yo me acuerdo haber visto al club de los italianos empezar a patinar con el cubrebocas, decía, Dios mío, o sea, yo estoy haciendo el quehacer con el cubrebocas y ya me lo quiero quitar, porque no respiro, imagínate estas personas que van a ser cuádruples y bla, 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 ¡ay, no! Y sin embargo, estuvieron ahí y los japoneses reinventaron su burbujita, y los canadienses igual y los... Entonces, cuando ves que la gente se inventa esta nueva realidad, dices, sí se puede, sí se puede. A unos nos va a costar más trabajo, a otros no, pero, porque, pues, hay unos que tienen más pistas que uno, pero sí se puede. Y un break no le hace daño a nadie. O sea, hay otra cosa que hizo esta pandemia, que todas nuestras patinadoras crecieran, o sea, no les quedan los trajecitos, ya están altísimas, les creció el pie, entonces, todas estas cosas, guau, o sea, antes no dabas estos cambios, ¿no? Los dabas por hecho, nunca los admirabas, y ahorita ya dices, ah, no, bueno, somos normales, no somos el otro planeta. Pasamos por eso, ¿no? Claro, claro. Y bueno, hablemos un poquito de, bueno, no sé si te llegó todo esto, pero en redes sociales luego se comenta, ¿no? Que los jueces es esto, que los jueces es aquello, y yo digo, vamos a hablar con una jueza, para ver cómo es ese otro lado, ¿no? Y entonces, pues, hay una pregunta que surgió mucho cuando empecé a platicar de que íbamos a tener esta charla, y fue como, ¿cómo ves la situación política? ¿Qué tan, todavía, yo digo que no tanto, pero en el sistema actual, ¿qué tan subjetivo puede ser la calificación? Oye, bueno, para hacerlo breve, tenemos, en el sistema de Swiss Timing, pusieron un algoritmo, ¿as de cuenta? Donde, claramente se ve cuando un juez da favoritismo a un país o a otro, entonces, si eso está, te sacan de la lista, entonces, no. Y como te decía, la transparencia de este sistema es increíble, porque, ves el nombre de cada juez, ves lo que te pusieron, no hay invento, aquí no hay de que, o sea, no salieron de la manga las calificaciones, entonces, para mí, pienso que sí tenemos muy mala fama, que siempre tenemos la culpa, y que si se caen o no, lesionan el nivel, somos los culpables, pero no, al final no, o sea, todo está escrito en el protocolo, y yo creo que esa hojita, ese protocolo, es lo mejor, el mejor invento que pudo haber para nuestro deporte, porque está lo que hiciste, no lo que tú imaginaste que hiciste, ahí está, lo que hiciste. Y es que muchas veces los coaches, ¿no? Te ponen tu design, tu rutina, y dice, pues este va a ser nivel, bla, y cuando vas y patinas, no, pues te faltó una vuelta, entonces ya no va a ser el nivel tal, te robaste el salto, ya no va a ser tantas calificaciones, y ya, el protocolo lo dice, no es de que, ay, le caigo mal al juez, no, 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 ahí está escrito lo que hiciste, que hay que trabajar, yo creo que no, siempre se va a manejar esto, porque la verdad es que es padrísimo, hacer una telenovela, de nuestro deporte, como de una serie, es padrísimo, pero pues no, o sea, todo está escrito, y te digo, tenemos mucho, estamos muy, este, están muy estrictos, la ISO con nosotros los jueces, para que hagamos siempre bien nuestro trabajo, porque es un trabajo, al final es un trabajo, ¿no? Y habla de tu país, y de tu integridad como persona, entonces, no creo, no señores, no tenemos la culpa a veces, si se caen es su culpa, ni modo, y tenemos que poner una calificación, es lo que es. Es lo que es, correcto, yo creo que es, es muy importante hablar de esto, porque luego, así como que la gente empieza, como a hacerse telarañas en la cabeza, y yo digo, o sea, no, no es así, porque, porque uno como patinador, pues se va acostumbrando a esa hojita, y sabe, ¿no? Pues lo que le están comunicando a los jueces, pero digo, para, sobre todo para las personas que son más espectadores, que patinadores, creo que sí está muy latente esa duda, y luego pues llegan como que muy apasionados con, es que, no sé, o sea, alguien me dijo, es que le pusieron a Yusuru un cero, y yo, pero ¿de qué estás hablando? No creo que cero, cero, debió ser, a lo mejor un go es cero, que no es cero, ¿no? Entonces, ajá, entonces creo que, creo que era muy importante como tener esta charla, y compartirlo, sobre todo con una jueza, que ha estado en eventos tan importantes, y que nos ha representado de manera tan digna, porque de verdad que, sí hay mucho esta, esta maraña, ¿no? De que la gente dice, no, es que tal, y esto, entonces, sí, creo que era importante de abordar. Oye, obviamente, aparte, como espectadores, tenemos nuestros favoritos, es como el fútbol, y como cualquier otro deporte, me conecto con este, me conecto con este, no importa el país, me conecto con el patinador, ¿no? Entonces, digo, eso está padrísimo, pero no, cuando estás ahí juezeando, eres sencillamente un juez, y tienes que evaluar, es, nuestra labor es evaluar, y si te llamas X, Y o Z, no importa, lo que hiciste ese día, es lo que va a ser calificado, no importa si todo el año te la pasaste haciendo tus cuádruples limpios, y sacándose puros, si ese día tuviste un error, o dos, o tres, y te llamas bla, 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 vas a tenerlo marcado en tu, en tu hoja, en tu protocolo, y como habíamos dicho, días buenos, días malos, es lo que hay. Así es, ¿a ti, tú dirías que te gusta un cierto tipo de programa, o te gustan de todos, o hay uno que dices, híjole, no sé? Te digo que, para mí, ir a un evento, a cualquier competencia, todos los niveles, es como ir a un museo, y cada uno de ustedes, es como una pintura, y se llama Goya, y se llama Dalí, y se llama como quieras, ¿no? Y entonces, para mí es una aventura, ¿no? No tengo favoritismos, hay gente que le gusta que la música contemporánea, otros que la música clásica, otros que cantada, otros que, soy, yo soy muy abierta en ese sentido, y me encanta, que me den, su propuesta, yo creo que, eso es mi mayor enfoque, me encanta que vengas y digas, soy, no sé, fulanita de tal, y esta es mi propuesta, esta es mi rutina, lo que, ¿cuál está tan correcto? O sea, yo voy a participar de la ganadora olímpica, y eso quiero ser, no, o sea, es padre cuando eres tú, este soy yo, esta es mi personalidad, esto es lo que yo hago, y eso, uy, eso es, es algo que me llena increíble, porque, te digo que es la manera en que, ustedes se comunican conmigo, y me dicen esto, estoy contenta, estoy feliz, o estoy, o mi papá me regañó, y vengo llorando, esas cosas, ¿no? O cuando alguien se muere, como cuando le pasó a la patinadora canadiense, que días antes se murió su mamá, y de todas maneras patinó, el programa de su vida, y dices, ay, no, no, se me, la cabra de gallina de, de, de haber presenciado eso, y digo, es increíble, somos humanos, al final, nos pasan cosas a todos, claro, hola Silvia, Silvi, ¿cómo estás Silvi? Bueno, vamos a cerrar, a ver si tienen alguna pregunta, que le quieran hacer a Sasha, algún comentario, mandarle algún abrazo virtual, ay, no, son bien calladitos, son bien calladitos todos, es que, creo que dijeron, ah, pues esto está interesante, entonces nada más se quedaron, viendo, nada más se quedaron viendo el en vivo, ¿no? Cuéntenos sus preguntas, creo que más o menos ya abordamos las que me habían hecho llegar, por, por otros medios, por el canal de YouTube, como sea, pues voy a compartir esta entrevista por aquí, por allá, no sé, este, pues no sé, que Sasha si tienes alguna cosa, ah, dice Sofi, muchas gracias, es todo muy padre, gracias Sofi por estar aquí desde el principio, sí, no sé qué, minuto cero, Sofi se conectó, no, pero con ella estuve platicando, ella la entrevisté y está padrísimo, como, como, como ha evolucionado y como ha crecido, Noemi dice, hola hermosas, Silvi manda un abrazo, y que más jueces como tú Sasha, sí, 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 vamos a hacer escuela de jueces, sí, seguro que sí, mucha pasión, mucha pasión. Ay, bueno, y ya para cerrar, este año, tienes, te toca algún evento, todavía no sabes, cómo va a estar esta hora. Me han mandado unas vistas, pero todavía estamos organizándonos, entonces, es muy temprano todavía para decir, empieza hasta finales de agosto, entonces, calma, calma, sí vamos a ir, quién sabe a dónde, pero empieza esto, despacito, despacito. Ah, dice, Rabbit, que en cuántos eventos has estado. Tanta madre la concepción, ese es un número que no tengo ni idea, muchísimos, muchísimos, pero me encanta. ¿Cuál es la impresión de que no hay público en los, ah, esa es una muy buena pregunta, fíjate que, a mí, a mí, en lo particular, y qué bueno que no estuve ninguno presencial, sin público, no sé cómo funciona, porque, como te había dicho antes, esta vibra y esta energía que manejan los patinadores, que se va como una bomba atómica reproduciendo, no sé cómo se sintió esta vez, sin embargo, pues tenemos a nuestros ganadores, y eran los que patinaron mejor, entonces, eso no cambia, el que tiene que ganar, gana, como persona, pues sí cambia lo que sientes, pero, al final de cuentas, lo que quieres es ver ganar a la persona que lo hizo mejor. Dice también, Rabbit, ¿cuántos eventos faltan para este año? Bueno, en este año ya acabamos la temporada, y vuelve a empezar hasta agosto. Sí, entonces, empieza, pero empieza ya presencial, y eso es lo más importante, con poquita audiencia, pero ya empieza. Dicen por acá, que cuántos, a cuántos mundiales has ido a juecer, y si te ha tocado ir a las olimpiadas. No, no me ha tocado ir a las olimpiadas, ahora que va Donovan, tenemos un espacio para ir a México. ¡Uh! Pues, qué emocionante. No, no tuve COVID, que me preguntan, no, no tuve COVID. ¿Y qué? ¿Cuál era la otra pregunta? Que si le están poniendo más peso a lo técnico que a lo artístico. No, todavía no. Seguimos con el mismo protocolo, como empezó el sistema nuevo, pero estamos con ganas de cambiar un poquito eso, de darle más peso a los componentes. Pero eso se ve hasta el Congreso. Que por cierto, qué interesante, ¿cómo es todo esto de los congresos? Así de que es una, es una rebatinga, es organizado, son todos muy políticos, ¿cómo está todo eso? Oye, no, aparte es increíble porque no solo es nuestro deporte, reina, son también velocidad, ¿no? Entonces, para poner de acuerdo a tantas personas, yo les digo esto facilísimo, ¿en tu familia todos se ponen de acuerdo pronto? No, ¿verdad? Bueno, imagínate, nosotros somos de nivel mundial, imposible, no, no, no. Entonces, es largo, extendido, por eso los congresos son largos, y mucha política, pues sí, porque obviamente los rusos van a votar, porque los cuádruples se queden, porque sus niñas lo hacen, y entonces nosotros, los que venimos de otros países, consideramos que también la parte de los componentes, porque no vamos a llegar tan pronto como ellos a hacer eso, entonces, es una locura. ¿A qué edad es recomendado patinar para ir a las Olimpiadas? No, bueno, esto necesitas tener 15 mínimo, lo demás, pues tener 99 y llegar, no hay límite, pero lo mínimo sí, 15. Entonces, no, este deporte no es de edad, señores, todos pueden hacerlo, y hay eventos para todos, y si quieres ganar, pues tienes que trabajar, es todo, porque no llegan, luego dicen, ¿cómo gano? Digo, mira, la humedad ya no llega en los Flutilupis, tienes que trabajar. ¿Quieres que te lleguen? No, no, hay que trabajar mucho, sí, sí. Dice Silvi, sería padrísimo que tú fuese a las Olimpiadas, eres la mejor juez, yo soy tu fan. Ay, qué linda, sí, la conocí. Y Georgie, Georgie nos dijo que, muchas gracias, estuvo muy padre, gracias Georgie. Perfect, qué bueno que lo disfrutaron, y que aprender un poquito más. Eso es todo, pues muchas gracias Sasha, por darnos un poquito de tu tiempo, de tu experiencia, de compartirnos todo esto, creo que muchos lo van a agradecer, porque te digo que hay muchas cuestiones, que no nos quedan totalmente claras, y creo que con esta conversación, pues hemos abordado todas esas dudas, y todas esas cosas, de verdad, muchas, muchas gracias, dice Noemi, que eres un amor de persona, que te extraña. Claro, que yo también, a todos, pero ya pronto, ya pronto regresamos. Y Rabbit dice, ¿te gustan los programas de las rusas? Me gustan todos los programas, pero no siempre son, como las pinturas, y como la comida, y como la música, hay cosas que me gustan más, y hay cosas que me gustan menos, no tienen nada que ver la nacionalidad, es más bien el programa que ejecutan ese día. Ok. Bueno, Sasha, pues muchas gracias, espero estarte viendo muy pronto, en tus conversaciones con los patinadores, síganla mucho, porque la verdad es que se pone muy interesante, también esperamos verte en competencias, ya sea aquí a nivel nacional, o internacional, muchas, muchas gracias por esta conversación, y este espacio, te queremos y te apreciamos mucho, te mandamos un abrazo fuertísimo. Besos a todos, disfruten estos últimos días de pandemia, porque ya van a abrir. ¡Uh! Y ya esperamos vernos muy pronto, ya nos extrañamos. Claro que sí, y nos abrazamos pronto, córtense bien. Ok, bueno, gracias chicos, a los que estuvieron aquí, un abrazo, gracias por sus preguntas, y nos vemos pronto. Chaito. Gracias. Bye. 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 Bye.